Hola que tal sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Prehistoric Kingdom para el canal ya capítulo número 9 del modo sandbox Y bueno chicos nos encontramos en el recinto del T-Rex, así del rey de todos los dinosaurios Y bueno como pueden ver estamos en un lugar, bueno una vista diferente ya que esto de acá como pueden ver es un puentecito Que he hecho fuera de cámara con las piezas modulares que ya nos da el juego Ahora, se me ha dado también construir algunas cositas modulares para poder incluso compartirlas en un servidor que puede ser mi discord o incluso el propio discord de Prehistoric Kingdom Que también hay algunas personas que están compartiendo sus construcciones que hacen con las piezas modulares para poder compartirlas Ahora, este puente como pueden ver tiene unas secciones así con miradores para que los visitantes puedan venir acá a utilizar este y ver a los dinosaurios Que en este caso tenemos a los T-Rex, cuatro T-Rex que estoy viendo acá uno, allá el otro, por acá creo que vi, acá hay uno y por último este de acá Este dinosaurio como tal es muy territorial así que no permite tener más de cuatro Como pueden ver, a ver si me sale aquí, como pueden ver es muy bajito el tema del territorio a pesar de que tiene bastante Pero de todas maneras igual tenemos una buena variedad de animales ahí Ahora, que es lo que vamos a traer, a que animal vamos a traer el día de hoy chicos Bueno, ya para terminar con el tema posdinosaurios Voy a traer al Esmilodon O más conocido como dientes de sable Y pienso que muchas personas lo conocen así Ahora, este animal tiene tres skins Vamos a ver la primera que es el Feral Que es un toque tigre, ¿no? Con manchas negras y con un toque cremita Y en tanto a la hembra sí hay diferencias de tamaño Pero no hay diferencias de color Luego tenemos esta que es más, por decirlo así, actual Ya que muchos de los animales felinos, carnívoros que tenemos hoy en día tienen casi esta misma skin ¿No? En tanto macho y hembra no hay diferencias de color Pero sí hay diferencias de tamaño Y por último tenemos esta skin que sinceramente ya es más oscurita Que es el Dumbless Y bueno, tiene un toque ahí nomás de naranjado, ¿no? Y la hembra obviamente varía en tamaño Bueno, pequeño inciso Me hubiera gustado ver sinceramente el skin de lo que vimos en Parque Prehistórico O sea, cuando Nigel fue a rescatar a los dientes de sable Me hubiera gustado ver ese skin La única que veo que se asemeja es esta un poquito Pero si le hubieran puesto casi el color de esto O sea, en el sentido de que fuese crema con marroncito Hubiera quedado perfecto Hubiera quedado perfecto Ahora, estoy viendo que en tanto estas skins Estas dos comparten los mismos gustos Pero este de acá no No comparten el gusto en tanto a el árbol que tenemos de acá Que es el tropical Pero en tanto los otros dos sí lo comparten Así que vamos a sacar un macho y una hembra Ahora, dos mil metros cuadrados Ah, entonces sí vamos a poder tener bastantes de estos animales Así que vamos a sacar Aunque en teoría solamente habían más hembras que machos Así que vamos a sacar dos hembras Porque ellas son las que hacen más la caza En este caso Ahora, ¿dónde lo voy a poner? Como en esta sección tenemos todos los animales posinosaurios Como pueden ser los mamuts Y los coelodonta Lo voy a poner justo en este lugar Casi al tamaño del recinto de los psictacausaurus Así que lo vamos a poner acá Y como es un animal, bueno, no tan seguro A ver, lo podría poner con rejita Como también para que lo puedan ver O en todo caso utilizar madera Voy a utilizar esta madera de acá Y vamos a partir desde este punto Ya está todo activado A ver, voy a bajar esto Y ya estaríamos partiendo Ah, sí Ya está También recordarles chicos De que el día de ayer Hice el directo del capítulo 3 del modo desafío Pueden ir a verlo en mi Twitch Ya está colgado el video Como tal Para que puedan echarle un ojito Hemos traído al Camarasaurus Y ya en el próximo directo Estaríamos trayendo a otro dinosaurio también Y obviamente siempre está la opción Para que me puedan decir ustedes Que dinosaurio les gustaría ver En el siguiente episodio Así que vamos a traer esto por acá A ver Acá voy a hacer una variación en su recinto Voy a irme de esta manera Y voy a traerlo a este lado Así Acá Ahora, acá sí se les puede poner los puentes Y por qué digo puedo Porque estos dinosaurios no saltan O sea, más Bueno, dinosaurios digo Estos animales más que todo son Diseñados para correr ¿No? Pero no para saltar Voy a dejar un pequeño espacio ahí Lo voy a hacer A ver si puede venir hasta acá Y esto conectarse Perfecto Y ahí lo tendríamos Un recinto bastante grande Para este animal Ya que Seguramente me va a pedir Bastante praderita A ver Ya tenemos esto Vamos a colocar los miradores Vamos a venir por aquí También voy a hacer Fuera de cámara Algunos miradores ¿No? Para también tener Algunos personalizados Ahí vamos a quitar esto Y venimos Por acá Uno aquí Acá vamos a agarrar A ver El espacio tampoco No me ayuda ahí Acá va a venir el caminito Y ya por este lado Vamos a colocar Esta chocita Ahí hay uno Y acá vamos a colocar Este A ver si hay O en todo caso Podríamos colocarlo así Ya que así Tiene mejor Alcance Para poder ver A los animales Ya está Ahora vamos a colocar El caminito El caminito Viene aquí Ya está También agradezco Chicos el apoyo Que le han dado Al capítulo 7 Después de mi Inesperada ausencia ¿No? Durante todo ese tiempo Que he estado ¿No? Es que Bueno He tenido que recuperar Bastante El tema de las partiditas Para que puedan Aunque sea Tener algo Parecido A lo que teníamos De todas maneras Igual sigo Pediéndoles disculpas Por eso A ver Esto viene Para acá A ver si me lo puedes Traer hasta A ver Voy a quitar esto Y esto de aquí Hasta acá También comentarles De que justo El día de hoy Salió el directo De Prehistoric Kingdom En donde hablaron De los nuevos animales Que van a traer ¿No? Ya salió El nuevo Dinosaurio Que sinceramente Es algo inesperado De la skin No pensaba Que iba a ser así Ya que si lo comparamos Con Evolution Bueno Es diferente Pues no Todo También quiero aclarar De que muchas de las Informaciones Que se van a estar Saliendo del juego Las voy a estar publicando Bueno Se va a ir publicando Mejor dicho Porque lo publicó Otra persona En mi Discord Para que también Puedan ir a verlo Y también estar al tanto De las noticias A ver Esto Bien acá Por lo que estoy viendo El El recinto Está un poquito Ahí Ya Voy a subir acá El terreno Ya Ahora sí Para que se vea mejor Ya Ahora de acá Vamos a sacar Caminitos blancos O en todo caso Vamos a optar Por este Vamos a ir con Seis Ahora Y por acá Vamos a poner Algunas tiendas También Esto viene De acá Ahí Y esto De acá Hasta acá Y bueno Aquí Voy a hacer Como una especie De De Área recreativa Ahorita voy a poner Alguna cosita ahí A ver Esto necesita Un camino También Un caminito Acá Y acá Ya está Y bueno Por este lado Ya está todo Bien Entonces vamos a colocar A los animales A ver Esto y esto Ya está Vamos a colocar Al primero Acá hay otro Ahí también Mira como corren Nomás Corren muy rápido O sea Eso lo han Replicado Bastante bien Vamos a colocar Estos dos Acá también Y por último Ella Ya está Comidita Ya a ver Primero lo primero Recinto Ah más que suficiente Oh boy Esa es una gran Kitty Más comúnmente Known Como el Saber Tooth Tiger Smilodon Más Para un Formidable Predator Muchos de sus Fosiles Han Excavado En Tarr Pits Con el Más Prolífico En Los Ángeles California Más De 166.000 Specímenes De Smilodon Han Se En Estos Sedimentos Solo Lo De Terrible Death Traps En El Paso Hace Buenas Oportunidades En El Presente A Traer Este Carnivore En La Vida Ok Al Parecer Muchos De Sus Voces Los Encontraron En Esa Ciudad Bueno En Esa Locación Mejor Dicho Bien Vamos A Poner Esto También Así Ya Está Ahí Ya Tienen Su Río Un Río Tipo Como Es En La Sabana También Ahora Vamos A Colocarle Los Arbolitos Pero Antes Vamos A Colocar Lo Que Sería La Cascadita Que Siempre Lo Hago Hasta Incluso Me Gostaría Hacer Algo Diferente Ya Que Muchos En Los Conventores Me habían Dicho De Que Si Podría Poner Más Decoración En El Tema De Poner Un Nuevo Pintado Para Las Para El Suelo No Poner Algunas Cositas Más Y Voy a Darme Ese Tiempo También Chicos Espero Que También Lo Disfruten Voy 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 a Poner Unos Cuantos De Estos Pin Ah No 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 Si 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 Le Gusta A ellos Ya A ver Acá Tenemos Arbusos Pequeñitos Para Poner Aquí Vamos A bajar Esto Ya Estos Arbusitos Si Van Acá Listo Luego Vamos A colocar Más Piedras A este Lado Por Por Aca Uno Por Ahí Y Otro Por Aca Ahora Que Es Lo Que Quería Hacer Yo En Este Caso Voy A Hacer Lo Siguiente Voy A Colocar Esto Aquí Y A Ver Necesitamos Algo Planito O En Todo Caso Venimos Acá Relevamos Esto Tendría Que Ir Más O Menos De Esta Forma Y Agua Así Y Esto Lo Volteamos Al Otro Lado Ahí Y Esto Aquí Es Como Un Tipo Letrero Que Ahí Va A Ir Y Va A Sostenerse Como Tipo Puerta Jurassic World Pero No Es La Puerta De Jurassic World Esta Así Y Y Ya Luego Lo Voy A Decorar A Ver Vamos A Traer Más Plantitas Acá Estos Árboles Me Encantan Sinceramente Son Muy Bonitos Los Pinitos Estos Venimos Acá A Ver Novedades También Que comentar Del Juego Bueno Ahora Van a Traer Una Nueva Forma En Tanto La Alimentación Que Ya Es Algo Que Se Esperaba Y Bueno Que Sinceramente No Había Notado Mucho Y Es El Tema De Que Cuando Ponemos El Alimentador No Osea El Animal Come Pero No Se Llega Por Así Decir Terminar La Comida No Osea La Comida Sigue Estando Ahí No Se Termina Entonces Ese Ese Un Punto A Favor Ya Que De Es De Más Realista El Tema De La Alimentación De Los Animales Vamos A Bajar Un Poquito Quiero Que Se Vea Más O Menos Bien Por Ejemplo Ahí Vamos A Colocar Otra Por Acá Lo Vamos A Cambiar Y Ya También Se Va Activar Esta Opción Del Del Cercado Que Es De Poder Reabastecer Estas Zonitas Con Alimentación Que A ellos Les Encanta Vamos A Traer Esto Ya Está Ahí Y Obviamente El Delicioso Juguito Rojo Que Tanto Les Gusta Pues No Vamos A Venir Por Acá Traemos Esto Aquí Uno Acá Acá Y Acá Ya Está A ver Supongo Que Ya Estarán Contentos En Algo Bueno Les Falta Árboles Eso Si Alimentación Ya Poco A poco Bien Vamos A mejorar En tanto Árbitas Vamos A poner Más Arbolitos A ver De Estos Bien Vamos A colocar Así Este Tipo Así De Plantitas Por Lo Que Veo También Hacen Ese Sonidito Que También Nos Explicaron En La Serie Que Lo Hacían También Como Para Comunicarse Con Las Crías O También Con Sus Compañeros Vamos A poner Esto Por Ahí Ya Ya Está En Tanto Comodidad Esto Ahora Ahora Vamos A colocar Unos Pequeños Rotoños De Arbuzos Por Este Lado Ya Está Y Por Aquí También Y Acá Ya Listo Acá Unos Cuantos Y Ya Solamente Nos Faltería Colocar La Cascarita Venimos Por Acá Agarramos Efectos Bueno Este Es Algo Especial No Como Un Efecto Especial Venimos Por Acá Y Por Acá También Y Colocamos El Efecto Como Se Estuviera Cayendo El Agua Ya Está Cascadita Puesta Ahora Vamos A pintar El Terreno Así Que Vamos A poner En Este Lado A ver Piedritas Ya Por Este Lado Vamos A Colocar Eso Ya Está Y Vamos A Colocar También Una Sección Tipo Así Arena Vamos A Colocar Por Acá Vamos A Hacerlo Más Grande Esto Vamos A Hacerlo Hasta Hasta A Ver El Tema Del Río Si No Quiero Que Me Lo Toque Acá Si Tiene Que Estar Con Su Color Normal Hasta Ahí Puede Estar Y Esto También Quito Esto Ya Está Va Ver Solamente Como Una Sección Tipo Así Arenita Hasta Acá Más O Menos Y De Acá Ya Va A Ser Como Una Especie Aja Como Si Estuviera Comenzando Bueno Eso Si No Quería Ya Está Y Y Esta Zona De Aquí Vamos A Ponerle Piedrita Vamos A Bajar Un Poco La Intensidad Aunque El Río Puede Verse Así No Claro Porque Es La Piedra Así Que Vamos A Poner Esta Zona A Ver Así Listo Uno que Otro Por Ahí Y Unos Cuantos Finitos De Estos Vamos A Bajar Esto De Acá Y Por Acá También Y Ahí Lo Tendríamos Recinto Completado Chicos Con Una Sección Así Con Su Tipo Arena Casi Desert Tica Para Que Ellos Puedan Estar Aquí Ahí Estamos Viendo Dormir Y También La Sección Verde Si La Queremos Llamar Así Una Sección Normalita O Se Tienen Dos Tipos Así De Bioma Aunque Incluso No Podríamos Poner Esta Zona También Así Tipo Desierto Así Que Vamos A Agarrar Esta Zonita Y La Vamos A Poner Así Ya Está Y En Esta Zona Igual Ahora Acá Fuera Tampoco Quiero Que Se Me Pase Tanto Listo Y Ya Tendríamos La Zona De Decoración Ahora En Esta Zona De Acá Quiero Colocar Algo Diferente Que Es El Tema De Las Reuniones Podríamos Colocar Algo Como Esto Y Lo Voy A Colocar Justo En Este Punto Y Este Camino Obviamente Lo Voy A sacar Para Poder Poner Esto De Aquí A Ver El Caminito Es Este Voy A Colocar Esto De Acá Aquí Y Esto Como Ya Lo He Dicho Tengo Que Cambiarle A Otro Color Sinceramente Me Gostaría Que Eso Se Cambiera Automáticamente Esto Por Acá Y Ya Lo Tendríamos Ahí ¿Verdad? Ya Tenemos Una Zoria Una Zoria Digo Una Zona En Común Para Los Visitantes Vamos A Colocar Algunos Arbolitos Por Acá A Ver De Cual Más Podríamos Colocar Ahí Estos Pero Estos Iban A Ser Uno Por Uno Ajá Y Acá Un Poquito De Gras Con Unos Otoñitos De Estos Árboles Ya Está Y Solamente Faltaría Colocar La Ver Bueno En Si El Pequeño Cercadito O Las Barandas Que Esto Va Venir Hasta Acá De Aquí Acá Y Y Acá Aquí Listo Esto De Acá Y De Acá Ya Puede Venir Una Curvita Si Tranquila Ahí Ya Está 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 Quedando Bonita Esta Zona Y Acá También Me gustaría Colocar Un Restaurante O Una Tiendita Así De Comida Y También Los Baños Así Que Vamos Aplanar Esta Zona De Acá En Especial Esta De De Aquí Agarramos Esta Y Aplanamos Vamos A Colocar Dos Tiendas Una Que Sea Acá Y Otra Acá Arriba Y Los Baños De Por Medio Vamos Aplanar Esto De Aquí Aunque Estoy Viendo Que El Terreno Se Está Elevando Para Este Lado Yo Quiero Que Este Así Ya Está Vamos A colocar Ahí La Tienda A Ver Vamos A Colocar Esto De Aquí A Ver Ya Esto Queda Perfecto A Ver Déjame Ver Que Quede Bien Ahí Ya Está Acá Queda Bien Acá Atrás Si Solamente Faltaría Quitarle Ese Césped Nomás Vamos A Agarrar Esto Ya Listo Tenemos Un Primer Restaurante Y Acá Vamos A Poner Otro Vamos A Poner Acá También Como Una Especie De Tienda También De Ropita Una Tienda Acá Ajá Y Esto Vendría Hasta Aquí Y Al costado Vamos A Colocar Esto Podríamos Colocar Vamos A Alzarlo Ya A A A A Si Si Lo Bajamos Se Va Hasta Ahí Ya Ahí Está Bien Y Lo Que Nos Faltaría Serían Los Baños Vamos A Colocar Esos De Acá Vamos 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 Ahí Ya Está Esto Acá Le vamos A dar Un poquito La Vuelta Ahí Y colocamos otros baños por acá Aquí Ahora, acá es donde Sí, tengo que acá elevar el terreno Porque ahí no está elevado del todo Venimos acá Y lo aplanamos en función de eso Ya está Y quedaría ahí A ver si me deja Más o menos Vamos a subir esto Perdón si se escucha un sonido de fondo Perdón si se escucha algo Vamos a venir hasta ahí Y ya lo tendríamos Y también estarán muy contentos Ah, verdad, pero lo que les falta Es el tema del recojo de sus necesidades Así que vamos a poner unas cuentas por acá Por aquí Y ya tendríamos esa zona cubierta, chicos Y bueno, hasta acá voy a dejar el episodio del día de hoy Ay, en verdad, ¿qué parece acá? Ya Ay, ya, por lo que estoy viendo Ya, claro, a esta especie no les gustan Estos árboles, ¿no? Smilodont Smilodont No es muy relacionado con ningún Cato moderno Es más acuertamente llamado Macerodont Aunque no me preocuparía demasiado En hacer la distinción Solo intenta mantener Es más acuertar los árboles Esto Y a ver si ahora Están mejor Ahora sí Están mejor Pero les voy a poner más árboles De estos de aquí Y ya con eso, chicos Ya estaríamos terminando El episodio Vamos a colocar Unos por acá Esto A ver, tiene unos pequeños arbustos Por aquí Vamos a colocar Por acá Por esta zona Vamos a aumentar La densidad Por aquí Vamos a poner Esto Vamos a colocar Un caminito De estas cositas Por acá Y colocarle Unos pequeños Fotoñitos Por ahí Y obviamente Colocar Por último Unos pinitos Como si ya hubieran Crecido ahí Y están dando frutos Uno por ahí Otro por acá Y ya estaría, chicos Con eso Ya me estoy despidiendo Y nos estaríamos viendo En el siguiente episodio También, chicos No se olviden Como siempre Pueden comentar Pidiendo ¿Qué dinosaurio No les gustaría ver En el siguiente episodio? Un víboro Carnívoro O incluso Uno de los Mini voladores Que ya tenemos Que hasta el momento No los he Aparecido En el canal Así que, chicos Acá los dejo Y me estoy Despidiendo Y nos vemos El día Viernes Cuídense, chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!